El contrato de Joja Menegas con el Deportivo Zapriza le resta poco tiempo. Ofertas de la MLS en México y Europa seducen al jugador que estaría marchándose del equipo morado al finalizar esta campaña. El aporte de Menegas ha sido significativo no solo en la red, sino en la continuidad que tuvo con los morados en los últimos tres años. Jugó 127 partidos, marcó 56 goles y dio 13 asistencias. El fútbol de Zapriza, el juego de Zapriza, está apoyado en los goles de Menegas para lograr los resultados. Porque no ha aparecido otro goleador, no ha aparecido otro aporte importante. Los otros son goles esporádicos. Los morados desde ahora evalúan opciones para reforzar su ataque. Dos alternativas que manejan son los regresos de Ariel Rodríguez y de David Ramírez a la institución. Y pues bueno, yo lo primero que hice al llegar al país fue ponerme en contacto con la dirigencia, en este caso con don Víctor Cordero. Y estoy muy agradecido con él, ¿verdad? He estado en contacto y espero en estos días tengamos una buena noticia. Los morados ya habían presentado su oferta de renovación a Menegas que al parecer no complació ni al jugador ni a su representante.